Hola amigos de youtube como estamos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo les traigo un nuevo video en el cual enseñó a ver su cara, bueno, muy joven Pero, quiero ser muy activo en esto de los videos, se que estoy haciendo muchas articulaciones Pero es que es mi forma de ser, ando muy moderno porque no tengo una buena iluminación No se como respirar eso, pero eso ya después, cuando haría ser mi cuarto y sea mas temprano Pero en estos casos quiero hacer o mejorar mis videos en algunas ocasiones Ya ponerles intros y autos, ponerles textos como este que estan viendo aca Pero yo lo hago con movimaker, asi que no me pida mucho de que aparezca una vez de repente O que empiece a girar mi camara, yo no se evitar eso, cuando ya sepa mejor O cuando tengo una mejor computadora, podre hacerlo, pero ahorita estoy en esto de que no se Eso es todo lo que tengo que decirles porque no puedo explicarles mucho mas, solo que se entre comillas Mas, mas activo, no se cuando de los videos, pero intentare ser mas activo, si mas activo Y vale, mmmmm, una cosa mas VIVA VEGETA VIVA VEGETA